Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les mostraré qué lugares pueden ver en la ciudad de Mallorca en un día. Comencemos. Bienvenidos a la ciudad de Palma. Estamos frente a la Catedral de Palma, más conocida como la CEU o la Catedral de la Luz, que comenzó a construirse en el siglo XIII, hace casi 800 años, sobre lo que era una mezquita. Es la única catedral gótica que existe a orillas del mar. La entrada a la Catedral y el Museo de Sacro nos costó 9 euros por persona. Entramos por el portal de El Mirador, que tiene más de 15 metros de altura y pertenece al periodo gótico. El tamaño es increíble de esta catedral. Tiene 59 ventanales y 5 rosetones y es uno de los edificios religiosos más importantes de España. En su interior se destaca el rocetón mayor, que tiene casi 14 metros de diámetro, lo que lo convierte en el más grande en su estilo. La nave central es la segunda más alta que existe entre las catedrales góticas europeas, con una altura de 45 metros. Las reformas más importantes que se hicieron en la catedral fueron las de Gaudí y Barceló. La catedral es de estilo gótico mediterráneo y está situada a orillas del mar. La catedral es de estilo gótico mediterráneo y está situada a la catedral tenemos en la catedral de 가서. La catedral es la catedral del mar. La catedral era cemento y ahí está situada a la catedral de buyer y tú tienes concern o es algo quiven stock para tu wollte. La catedral de mercado de branding eres��� de sólidos, a la catedral de guó entwicem�셔야 El Mirador significa que la catedral de gótico no internacional no quiere. La catedral con un pentams y está movilidad. Después de visitar la Catedral conocimos el Museo de Arte Sacro que está dividido en tres salas y se pueden ver piezas de pintura medieval, de orfebrería, esculturas y varias reliquias. La entrada a este museo está incluida en conjunto con la entrada que compramos para entrar a la Catedral. La muralla de Sesvoltes se ubica entre la Catedral y el Parque del Mar. Fue el último tramo de la muralla que se construyó en la ciudad y tiene una superficie de más de mil metros cuadrados. Detrás mío, al lado de la Catedral, se encuentra el Palacio de la Almudaina que es la residencia real de los reyes de España cuando vienen a Mallorca desde el siglo XIV. Se puede visitar el palacio por dentro y la entrada cuesta 7 euros por persona. Es un antiguo alcazar musulmán de 1281 y años después su arquitectura fue modificada por el rey Jaime II quien le otorgó su forma actual. El interior del palacio está perfectamente conservado y se pueden visitar al menos una parte de sus estancias como el patio de entrada, las habitaciones palaciegas y los jardines. Nosotros decidimos no entrar y seguir recorriendo más la ciudad pero ustedes si tienen tiempo visiten este palacio por dentro. A poca distancia se encuentra el Arco de la Drazana que es de la época árabe ya que ellos estuvieron en la isla durante más de tres siglos. El arco era la entrada del puerto privado del emir desde el mar. Junto al palacio en un nivel más bajo está el jardín del huerto del rey de estilo andalusí con fuentes muy bonitas y senderos con grandes árboles que ofrecen sombra para refugiarse del calor en temporada alta. El parque del mar es un espacio de terrazas y césped con un lago artificial que envuelve la catedral. Se encuentra a los pies de esta y del palacio real de la Almudaina. Antiguamente la catedral se encontraba junto al mar pero años más tarde se llevó a cabo una prolongación del terreno que finalmente fue ocupada por el parque del mar. Forma parte del paseo marítimo que también se lo conoce como avenida Gabriel Roca en honor al ingeniero que impulsó su construcción. Esta bicicenda del paseo marítimo tiene 6 kilómetros. Caminando por una peatonal al mediodía nos encontramos con este local de ventas de empanadas argentinas que fueron nuestro almuerzo y estaban 10 de 10. Después caminamos hasta la plaza mayor ubicada en el casco antiguo donde hace años estaba el mercado de la ciudad. Antiguamente también fue un convento. Hoy es una gran plaza rectangular rodeada de edificaciones de color amarillo de 3 o 4 pisos que sirven de residencias u oficinas con persianas de madera pintadas de verde y pórticos de arcos en la planta baja. A metros de la plaza mayor sobre la carrera de Colón se encuentran estos dos edificios modernistas. Camp Fortaleza Rey se destaca por la combinación de piedra, hierro, madera, vidrio y azulejos fragmentados. Y la casa de Les Mitzes llama la atención por los balcones triangulares del cuarto piso. Llegamos al claustro de San Antonio que es un edificio histórico que ahora es propiedad del BBVA. Fue construido en 1757 como iglesia monástica de estilo rococó y consagrada en 1768. El monasterio fue disuelto a finales del siglo XVIII. Llegamos a la Basílica de San Miguel que es la más antigua de la ciudad y está construida sobre una mezquita. Esta basílica destaca por su planta circular y se encuentra sobre la Carrera de San Miguel que es una calle comercial. Dentro podemos ver la Virgen de la Salud patrona de Palma. Nos encontramos en la Plaza de la Corte donde también se encuentra el Ayuntamiento de Palma que data del siglo XVII y tiene una torre de reloj. El Ayuntamiento tiene una fachada de estilo clásico mallorquín y se encuentra en pleno centro de la ciudad. Y por otro lado se encuentra el Olivo Centenario. Este olivo fue instalado hace 25 años y tiene 600 años de antigüedad. Estamos en la Plaza de Santa Eulalia donde también se encuentra la iglesia con el mismo nombre que es de estilo gótico y acá se coronaron los Reyes Jaime II y III. Esta iglesia se construyó sobre una de las primeras mezquitas de España. En sus laterales, si ven hacia arriba verán algunas gárgolas. Como dato curioso, en el siglo XIX, acá en Palma existían unas 600 casas señoriales y actualmente se conservan unas 60 casas que están ocupadas por bares, restaurantes, galerías de arte, entre otros. Cambibot es un edificio aristocrático y visitable con guía y es uno de los patios más bonitos de esta zona. Estos son típicos patios mallorquines que servían de entrada a la vivienda. Este es el paseo del borde. Esta es la calle más comercial de toda la ciudad. Repleta de tiendas, hoteles y de mucha gente. Sobre una de las diagonales de esta avenida se encuentra Rialto Living, una antigua casa señorial que también fue cine y teatro y actualmente es un exclusivo centro de decoración y diseño. Muy cerca de la avenida del Borne se encuentra el centro cultural Cambalaguer que tiene una exposición permanente llamada La Casa Posible y que es de entrada gratuita. Balaguer era una familia noble que tenía mucha riqueza y esta casa representaba el estatus de la familia. Algo que se destaca es la puerta de entrada que tenía una mano con una manzana. Sobre la calle del Paseo del Borne se encuentra este palacio de la segunda mitad del siglo XVIII de estilo rococó que perteneció al Marqués de Soleric. En 1975 el Ayuntamiento de Palma lo adquirió y fue inaugurado 10 años después como un centro de exposiciones y la visita es gratis. Caminando cerca al Paseo Marítimo nos encontramos con la Lonja de Palma un edificio de estilo gótico cuya entrada es gratis. Nos encontramos adentro de la Lonja que fue construida en el siglo XV y donde se reunían los mercaderes que venían del fuente. Es una imitación a la Lonja de la Seda de Valencia y durante la Guerra de la Independencia funcionó como un cuartel y fábrica de cañones. Este edificio está dividido en 12 partes por 6 enormes columnas helicoidales. La Plaza de la Lonja está rodeada de bares y restaurantes. Estamos visitando los baños árabes. La entrada nos costó 3 euros por persona datan del siglo XI y dejan una constancia de la presencia de los árabes en Mallorca. Al ingresar a los baños árabes hay un jardín, un espacio tranquilo repleto de vegetación para refugiarse del calor en temporada alta. Se ubican en el casco antiguo, son la construcción mejor conservada del periodo islámico. Fundada por los árabes sobre restos romanos, Palma de Mallorca fue dotada de un excelente sistema hidráulico que sería ideal para la instalación de estos baños públicos. La visita no lleva demasiado tiempo, ya que solo se conservan algunas salas. En el casco antiguo también se ubican los jardines del obispo. Su nombre se debe a que pertenece al obispado de Mallorca. Es un patio jardín cuya entrada es de estilo manierista y sobre ella se ubica un escudo característico. Estamos en el convento de Santa Clara que data del siglo XIII y que fue fundado en 1256 por monjas. Posee una mezcla de estilos gótico, post-renacentista y casi barroca. En este convento se venden productos hechos por las clarizas como panes, galletas y postres. Vinimos a esta panadería del 1700 a probar ensaimadas y coca de patatas. Este es un sitio muy famoso en Palma que tiene la fama de servir las mejores ensaimadas las cuales se siguen elaborando de forma artesanal. Llegamos por la tarde y como era de esperarse había mucha gente y tuvimos que esperar afuera unos 10 minutos hasta que nos dieron una mesa. Acá les dejo los precios que estaban relativamente bien y tanto la ensaimada como la coca de patata estaban muy ricas. Muy cerca de la lonja se sitúa el edificio del antiguo consulado del mar que es sede actual del gobierno balear. Estamos en el puerto de Mallorca que tiene más de 3.000 amarres y donde llegan y salen muchísimos cruceros de todo el mundo. Estamos en el barrio Eschionquet o Santa Catalina que aún conserva las casas de pescadores y los molinos del siglo XIV. En el antiguo barrio de pescadores actualmente hay varios hoteles boutiques, galerías de arte y bonitos patios de casas señoriales. Además ofrece hermosas vistas de la ciudad, la catedral y el puerto. Si te está gustando este video no olvides de suscribirte y darle un like. Vinimos a visitar el palacio de Maribén y sus jardines. El palacio actualmente no se puede visitar porque es la casa de verano de los reyes de España pero sí podemos visitar de forma gratuita los jardines. Fue construido entre 1923 y 1925 bajo el encargo de un artista egipcio y es residencia oficial de la familia real desde 1965. El jardín tiene 9.000 metros cuadrados y una gran variedad de plantas exóticas. Y además podemos ver esculturas de Joan Miró. Son 12 esculturas de bronce creadas entre 1969 y 1981 que fueron cedidas por la familia del artista para su instalación en los jardines. Está a casi 6 kilómetros del centro de Palma. La basílica de San Francisco tiene su entrada gótica recargada. Se puede ver la estatua de San Jorge luchando con un dragón y a un lado está el colegio de San Francisco que antiguamente fue un convento. Seguimos caminando y nos encontramos con la iglesia de Montición que es una de las más impresionantes que ver en Palma cuyo muro lateral es una especie de pequeño muro de lamentos como el de Jerusalén. La fundación Miró está situada en el lugar donde el gran artista contemporáneo pasó los últimos años de su vida. Posee una importante colección de más de 6.000 piezas. Ubicada en una colina con vistas al mar y a unos 6 kilómetros del centro de Palma. Se puede visitar la casa-mansión Somboter de estilo mallorquín del siglo XVIII. Llegamos al final del video. Nos vemos la próxima. ¡Cheese! ¡Gracias!